Muy buenos días a los asistentes tanto presenciales como en streaming después de un fin de semana largo que tengan una muy buena semana antes que todo. Quiero presentarles en nuestra reunión de la acción chilena endoscopía al doctor Francisco Espinosa en un tema que yo creo es cada vez más importante y relevante y con una realidad nacional en progreso. Él es docente y académico de la Universidad de los Santos de la Unidad de Reumatología y además del Centro de Investigación Biomédica de ser forzado y por eso pido un aplauso para él y que nos acompañe en esta presentación. Por favor doctor Espinosa. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar. Entonces yo voy a tratar de mostrar en algunos minutos cuál es un poco la realidad actual de la terapia celular en gastroenterología. Hay cosas las cuales quizás aborde con menos profundidad a las que a ustedes les gustaría eso. Más bien reumatólogo, pero eventualmente si puedo corregir algún concepto o alguna cosa me pueden decir. No tengo conflictos de interés para realizar esta presentación y esta es una diapositiva que suelo mostrar fundamentalmente por el hecho de que creo que en fondo están pasando cosas nuevas en medicina. El primer trasplante de cara, ¿no es cierto?, que se realizó hace un par de años atrás, un año o dos años atrás. La aprobación, ¿no es cierto?, por la FDA de un trial de riñón artificial. La introducción hace muy poco tiempo, meses, la validación también por la regulación americana de una terapia celular génica, ¿no es cierto?, contra algunos tipos de leucemia, que son las CAR T-cells, las T-CAR, que en el fondo son linfocitos modificados genéticamente, ¿no es cierto?, como inmunoterapia para el cáncer. Y esto que les hablaré después, pero que probablemente sea la primera terapia celular en enfermedad inflamatoria intestinal, aprobada por la EMA el 2018. Entonces yo creo que un poco hay que cambiar el switch porque cuando uno piensa en estas cosas, a veces piensa como en ciencia ficción. Y efectivamente, dado que son cosas de frontera, a veces se malusan, y hay malos términos, pero efectivamente están pasando. Entonces, yo diría, ¿cuáles son los objetivos de la presentación? Yo les diría, en primer lugar, trataré de otorgarles un panorama general de lo que es terapia celular, y luego me enfocaré más bien en reflejar cuál es el estado actual de la terapia celular en su área, que es gastroenterología. Entonces, yo les diría, déjenme tomar tres minutos de la presentación para hablarles un poco de esto, que creo que tal como cuando uno abre un manual, es importante fijarse en la primera página. En general, uno no se fija, ¿no es cierto?, y cuando hace las cosas mal, ahí se lo lamenta. Pero, importante antes de continuar, leer esto. Yo diría dos cosas. Primero, uno, que hay un mal empleo hoy en día, generalizado, no solo en Chile, sino que en el mundo, del término y del uso clínico y la prescripción de lo que eventualmente se llama células madre. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es decirles, bueno, uno escucha mucho esto, ¿no es cierto?, lee desde revistas, diario, puede ser incluso journal científico, etc. Entonces, esto está dando vuelta hace tiempo y es razonable preguntarse entonces si esto es un bluff o no, la famosa burbuja. Y yo diría, bueno, ¿hay avances concretos o no? Entonces, déjenme tratar de responder esas dos cosas. Lo primero, el mal empleo del término sobre la madre y su uso clínico es primero esto, ¿no?, que parece ser que fuera un stem box, así, ¿no?, como si uno fuera a tomar un café o fuera a comprar, ¿no es cierto?, un berlín. Y efectivamente esto es lo que eventualmente se ofrece por organizaciones o individuos poco serios. Ustedes ven ahí, esto es copy-paste de una página chilena, de alguien que ofrece terapia desde la alopecia, pasando por la difusión eréctil, la diabetes, la hipertensión arterial, la artrosis, etc. Esto, para dejarlo súper claro, no es verdad. No es verdad, no hay evidencia y tampoco se utiliza en ninguna parte del mundo. Lo segundo, el mal empleo del término, porque se le llama entre comillas célula madre o stem cell a cualquier cosa. Y hay cosas que son pseudoterapia celular, que son, yo a veces digo, como un Herbalife de la terapia, con mucho respeto al Herbalife, por supuesto. Pero hay algunos productos que son llamados mínimamente manipulados porque son concentrados, ¿no es cierto?, aféresis, ¿no es cierto?, de tejido graso, de la cual se rescatan algunos progenitores celulares y reinyectan al paciente en forma autóloga. Eso se hace mediante una centrífuga, dura 30, 40 minutos la manipulación. Y eso ha sido permitido por años por organizaciones regulatorias extranjeras, fundamentalmente bajo este paraguas de ser un producto mínimamente manipulado. Esto no es terapia celular, pero en el mundo, ¿no es cierto?, y en Chile a esto se le ha llamado, ¿no es cierto?, hacer terapia con stem cells, con células madres. Un producto celular estándar tiene que tener primero una instalación GMP, aquí les muestro algunas fotos del laboratorio, luego tiene que tener ensayos de caracterización, de pureza, de dosis, de viabilidad celular, ensayos microbiológicos, de tumoriginesidad, ensayos de potencia, ensayos de identificación, inmunofenotipo, etc., etc., etc. Eso demora tiempo, ¿no es cierto?, cuesta plata y es complejo. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra y no hay que confundir. La segunda cosa que quería hablarles es decirles primero si hay avances concretos. A mí me parece que sí. En la tabla de arriba ustedes ven, ¿no es cierto?, los productos que han sido aprobados durante el último tiempo por FDA, ¿no es cierto?, coreana, FDA americana o EMA y ven que hay productos durante el 2015 en adelante para aprobación, ¿no es cierto?, en artrosis de rodilla, en insuficiencia cardíaca, en terapia limbocorneal, que fue la primera terapia aprobada en Europa. Y luego ya les voy a hablar, ¿no es cierto?, de este artículo que está abajo, que es del Lancet 2016, que es esta terapia con mesenquimales adiposas para enfermedad de Crohn, ¿no?, fistulizante, con resultado bastante positivo. Cuando uno habla de terapia celular, en realidad se está refiriendo a un campo muchísimo más amplio de la medicina, que probablemente a poco vamos a ir conociendo, que es medicina regenerativa, ¿no?, y que incluye una serie de cosas que se integran, ¿no?, desde ya terapia higiénica, hay inmunoterapia, ¿no es cierto?, exosomas, que son productos extracelulares o microvesículas, hay escafos, ¿no es cierto?, que son, digamos, bueno, sosténes biológicos, ¿no es cierto?, para incluir terapia celular, bioimpresión 3D. Y respecto a células como tal, yo quisiera mencionarles dos estirpes. Primero las MSC, que son mesenquimales del estroma, o las llamadas stem cells, y luego otro tipo celular que son las IPS, que debieran conocer. Primero las IPS, yo creo que es importante fundamentalmente porque hicieron que estos dos señores se ganaran el Nobel hace un par de años atrás, producto de sus investigaciones que fueron publicadas en 2006, y lo que consiste es fundamentalmente una reprogramación celular. Es decir, que uno toma una célula de cualquier parte del paciente, puede ser un fibrolasto, por ejemplo, por una biopsia de piel, la lleva al laboratorio, la reprograma bajo ciertos cócteles, ¿no es cierto?, enzimáticos, etc., y la lleva a un estado, ¿no es cierto?, más inmaduro. Y luego ahí, mediante otros cócteles, esto dicho en forma muy sencilla, la puede diferenciar a cualquier isotipo celular funcionante. Puede ser un cardiomedocito, puede ser un hepatocito, y lo importante es que esa célula cumple con todas las funciones que debiera tener, tanto desde el punto de vista funcional, tanto desde el punto de vista de caracterización histológica, todo. ¿Para qué usted está utilizando esto hoy en día? Para modelar enfermedades en el laboratorio, en vez de hacerlo en animales, por ejemplo, hacer un modelo, ¿no es cierto?, preclínico con la estirpe celular directamente in situ. También se utiliza para medir toxicidad de fármacos, por ejemplo, si uno puede hacer cardiomedocitos con estas IPS, lo que puede medir, por ejemplo, es toxicidad a un quimioterápico con distintas dosis, ¿no es cierto?, y esto es mucho más seguro y tiene una impresión mucho más clara de lo que va a pasar cuando esto sea una terapia pálida validada por un paciente. Y a futuro se piensa que va a ser fruto de terapia regenerativa y corrección genética. Por ejemplo, en este estudio, ¿no es cierto?, de la hepatología del 2010, les muestro como un IPS, ¿no es cierto?, puede diferenciarse de un hepatocito y tiene características histológicas propias, ¿no es cierto?, aquí están los cócteles, 5 días de actividad, 5 días de otras cosas, 5 días, 5 días, y a los 20 días uno tiene un hepatocito funcionante, tanto sus características histológicas, tanto sus patrones de genes que debiera tener y tanto sus funciones, ¿no es cierto?, tanto de sintéticas como de metabolismo energético, producción biliar y de citocromo. Es una célula funcionante completamente parecida, ¿no es cierto?, a la célula diferenciada del parenquima en especial en que se trabaja. Y en segundo lugar tenemos las mesenquimales del estroma. Las mesenquimales del estroma son no más que el estroma de algunos tejidos, esto partieron describiéndose en la médula ósea, hasta los años 70 se pensaba, ¿no es cierto?, que solamente existían las células funcionantes que permitían, ¿no es cierto?, diferenciar las distintas series de la médula, pero luego el estroma se empezó a tomar en cuenta porque eran células que parecían tener un potencial reproductivo por sí solo y mayor sorpresa es cuando estas células podían diferenciarse en distintas capas del mesodermo, es decir, cartílago, grasa y hueso. Por lo tanto, el estroma que a nosotros, o a casi todas las facultades nos enseñaron que era parte, ¿no es cierto?, como de la estructura de sostén de un tejido, en realidad es una estructura funcional por sí sola. Y como tal, ¿no es cierto?, entonces las fuentes de mesenquimales no solo están en la médula ósea, sino que en cualquier tejido, ¿no es cierto?, desde cordón umbilical, tejido placentario, tejido hiposo, fluido menstrual, tejido gingival, etc. Y en el fondo son pericitos que cumplen una función biológica y que, ¿no es cierto?, viven como parte de un tejido monitorando función biológica y estableciendo un equilibrio fisiológico. ¿Cuáles son las propiedades de las mesenquimales? Yo les diría que en primer lugar son inmunomoduladoras en situaciones proinflamatorias. Aquí, por ejemplo, les muestro que una mesenquimal activada puede, ¿no es cierto?, inhibir la acción de todas estas células, linfocitos T citotóxicos, B, NK, monocitos macrófagos. Aquí arriba en la pantalla ven con dosis creciente de mesenquimales en un ensayo con concavalina A, que es un activador de linfocitos T, como la infusión de células, ¿no es cierto?, logra suprimir la respuesta linfocitaria. En esta otra figura, ¿no es cierto?, ven como las mesenquimales, emergencias de mesenquimales, se favorece un estirpe inmunorregulatoria con linfocitos T reguladores. Y lo mismo acá es que en presencia de interferón gamma, ¿no es cierto?, eso activa la mesenquimal, induciendo una inhibición sobre isotipos de natural killer. Es importante que para el licenciamiento del efecto, ¿no es cierto?, tiene que haber un ambiente proinflamatorio. Aquí, en un paciente o en un ensayo en donde no hay estímulo interferón alfa, uno no ve activación celular. Por lo tanto, se cree que tiene un efecto inmunomodulador potente. Llevado esto a un sitio más gastroenterológico, aquí tenemos un modelo animal o preclínico de hepatitis autoinmune, donde lo que uno ve es que con dosis creciente, ¿no es cierto?, o periódicas de mesenquimales, lo que ocurre es una disminución progresiva de la interleuquina 17, conocida por su perfil proinflamatorio. Y por otro lado, eso se corresponde, ¿no es cierto?, con una mejor histológica, que no estoy mostrando en esta figura, y con una atenuación, ¿no es cierto?, del patrón de transaminasa. El escoristológico está aquí también, cómo mejora con la infusión de mesenquimales mientras se va suprimiendo la inflamación. Entonces, son inmunomoduladoras. Por otro lado, ¿no es cierto?, tienen un homing que es, como les decía, inflamatorio dependiente. Ustedes ven aquí un ensayo muy bonito, ¿no es cierto?, de animales irradiados, con un esquema arterial, ¿no es cierto?, aguda, y ven, ¿no es cierto?, cómo, a medida que se transfieren las mesenquimales y se logran detectar, esta medida que va pasando el tiempo, se localizan justamente en el sitio de la injuria. Entonces, parece ser que su homing depende, ¿no es cierto?, del estímulo inflamatorio o de injuria tisular. Promueven reparación tisular. A principio, esto es importante decirlo porque parte de los mitos de la terapia era que, efectivamente, estas celulíes podían convertirse en cualquier cosa, lo cual sonaba un poco ciencia ficción. Lo que hacen es, mediante una acción paracrina, y dado que son pericitos en su función fisiológica habitual, es promuever reparación tisular. Y, por lo tanto, por efecto, ¿no es cierto?, de distintos mecanismos paracrinos, ¿no es cierto?, logran, aquí esto es muy fácil de mostrar porque hay efecto tópico, ¿no es cierto?, en una búlcera cutánea, en un pie diabético, ¿no es cierto?, y en una lesión focal de cartílago, pero esto puede ocurrir asimismo en otros tipos de indicaciones. Esto está muy de moda últimamente y es nuevo, estamos trabajando en eso en el laboratorio y en la modulación del metabolismo celular mediante intercambio mitocondrial. Estas son imágenes nuestras, donde uno ve la mesenquimal y lo verde aquí, el mitotracker, o sea, son mitocondrias marcadas. Uno ve que logran transferirse a estirpes, por ejemplo, de linfocitos T, y cómo interactúan con el linfocito T, ¿no es cierto?, regulando su función inmunológica. Este es un ensayo en Nature muy bonito, ¿no es cierto?, del año 2010. Ustedes ven ahí cómo marcan las mitocondrias, la aparición de microtúbulos, la deposición, ¿no es cierto?, de material mitocondrial en la barrera alveolocapilar y cómo eso se traduce, ¿no es cierto?, en un cambio del metabolismo celular, ¿no es cierto?, la barrera alveolocapilar, reparando lesiones, ¿no es cierto?, en un modelo de distraz respiratorio. No son inmunogénicas, ¿qué es otra propiedad que tienen?, porque no expresan con receptores de células T ni MHC2, tienen un pequeño porcentaje de MHC1, y eso justifica que uno puede hacer terapia halogénica. Como ustedes saben, la terapia autóloga es un paciente al cual se le extrae una muestra, tal cual como una autotransfusión, y luego la terapia, ¿no es cierto?, celular, lo que fuese, se transfiere a ese mismo paciente. Una terapia autóloga es donde un paciente es un donante, se transforma esto en muchas terapias y uno es capaz de tratar muchos pacientes no relacionados genéticamente ni sanguíneamente. La presencia o la ausencia, ¿no es cierto?, de MHC o moléculas coestimuladoras permite, ¿no es cierto?, que la terapia celular pueda ser una terapia halogénica. Y por otro lado, como son células que están en una escala de diferenciación un poquito más tardía que las células embrionarias, ¿no es cierto?, no tienen potencial tumorigénico. Y aquí hay un metanálisis, ¿no es cierto?, que ya tiene un tiempo, yo creo que es del 2013-2014, el PLOS-1, donde en ese minuto se revisaron más de mil pacientes que habían sido, ¿no es cierto?, tratados con terapia con mesenquimales del estroma en distintos protocolos clínicos de investigación. Y en realidad ustedes ven que no hay efectivamente ningún riesgo ni tumoral, ni disfunción cardíaca, ni muerte, ni infección. Y los pacientes, tal cual como la transfusión, tienen algún mayor tendencia a tener un síndrome infusional agudo, con calofríos, fiebre, etc. Entonces yo les diría que de este primer punto, como resumen, digamos que primero existen avances concretos en terapia celular, porque hay terapias con distintos usos que tienen aprobaciones regulatorias en Estados Unidos, en Europa y sobre todo en Asia, en el sentido de que Corea del Sur ha sido bastante avanzado, ¿no es cierto?, en aprobar terapias que luego se han aprobado en Europa y en Estados Unidos. Yo diría que las principales estirpes en uso hoy en día son dos, las mesenquimales del estroma, que son las últimas que les terminé mostrando, en las cuales se hace investigación clínica y terapia clínica, y las IPS, en las cuales hoy en día están más relacionadas a investigación, pero probablemente prontamente a ensayos clínicos terapéuticos. Y lo otro que hay que acordarse es que para desplegar sus efectos biológicos o licensing, ¿no es cierto?, las mesenquimales necesitan de un ambiente, o un vínico de ambiente apropiado, ¿no es cierto?, y esto requiere inflamación e injuria. La verdad que lo que les he mostrado a las mesenquimales se parece mucho a una droga biológica con distintos targets, ¿no es cierto?, inmunológicos. Eso para ir quitándole, ¿no es cierto?, un poco de ciencia ficción a la terapia. ¿Qué pasa con el estado actual de la terapia celular en gastroenterología? A ver, yo les diría que desde el punto de vista preclínico, como suele suceder, ¿no es cierto?, en cualquier área de la medicina, hay muchos ensayos, hay muchos tipos distintos de enfermedades. Ustedes ven aquí en gastroenterología, uno se encuentra desde reflujo gastroesofágico, fístulas, ¿no es cierto?, daño actínico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista clínico, la investigación ha tendido hacia dos polos claros. Por un lado, ¿no es cierto?, enfermedades hepáticas, fundamentalmente daño hepático crónico, y lo segundo es enfermedades inflamatorias intestinales. Y por supuesto que aquí el subgrupo de pacientes con fístula es importante. Ustedes ven que el camino regulatorio hasta probar una droga es largo. Desde que uno tiene un trabajo preclínico hasta que logra llegar a un estudio fase 3 y una aprobación regulatoria pueden pasar 20 años fácil en el camino. Y en cualquiera de estas fases uno puede fracasar, por supuesto. Desde ya, el camino que lleva hasta antes de un fase 2 puede demorar hasta 6 años. Entonces yo les voy a tratar de mostrar un poco qué es lo que ha pasado con hígado y con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí en este dibujo ya lo reflejo bien. Yo creo que enfermedad inflamatoria está llegando a puerto. Hígado, en cambio, sigue en un estatus muy inicial y con dudas de su real efectividad. Hablemos de hígado entonces. Los mecanismos que han sido propuestos como fundamento para la utilización terapéutica de las mesenquimales están aquí y se resumen en este paper que publicó Fernando Esquierd, que trabaja en la Universidad del Desarrollo con gente de clínica alemana, ¿no es cierto?, el año pasado. Y se basa en tres polos, ¿no es cierto?, antiinflamatorio, antifibrótico y potencial reparativo-regenerativo. Lo primero es el antiinflamatorio. Habría una inhibición de la maduración de monocitos a células dendríticas. Eso ocurre, ¿no es cierto?, tanto in vitro y in vivo con ensayos con mesenquimales. Se inhibe la proliferación de linfocitos técito-tóxicos CD8, ¿no es cierto?, inhibición de TNF-alfa, interferon-gamma, mayor expresión de interleuquina 10 con aumento de las células T reguladoras. También son antifibróticos en el sentido que tienen reducción de la proliferación, ¿no es cierto?, de colágeno. Hay una inducción de la apoptosis de células estrelladas, ¿no es cierto?, y expresión de metaloproteinisa 9 con degradación de la matriz extracelular. Y hay secreción de factores tróficos. Esto, entonces, lo que se ha puesto como figura eventual, hay factores tróficos, ¿no es cierto?, hay inmunomodulación, hay factores antifibróticos, ¿no es cierto?, y hay eventualmente transdiferenciación, aunque creo que esta vía es menos probada, ¿no es cierto?, y uno no podría hablar de esto con mesenquimales del estromo. Es fundamentalmente inmunomodulación, potencial reparativo tisular para crino, ¿no es cierto?, y factores tróficos. ¿Qué pasa con estudios clínicos? Traté de revisar toda la evidencia publicada y esto es lo que encontré. Hay 14 estudios clínicos, ¿no es cierto?, con resultados publicados desde el 2007 en adelante. El número total de pacientes cuando uno suma esas series clínicas son más o menos 403 pacientes. En promedio, si uno saca, ¿no es cierto?, las cuentas, fácilmente se da cuenta que cada estudio tiene 30 pacientes. O sea, son estudios que desde ya son poquitos. Lo que uno se encuentra son, en ese sentido, tres tipos de estudios. Pruebas de concepto, series clínicas y estudios fase 1. Entonces son estudios más bien iniciales. ¿Cuál es el setting más común? En general son pacientes con cirrosis, con MEL más de 12, o el contexto de pacientes con cirrosis descompensada, fuera de alcance quirúrgico, o más bien en pacientes, ¿no es cierto?, como puente a tramplante hepático. ¿Cuál es la etiología? Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero en los trabajos orientales más bien la principal etiología es hepatitis B. En los trabajos occidentales más bien hepatitis C y alcohol. Y hay algunos trabajos que también hablan de hepatitis criptogénica. ¿Cuál es la vía de entrega de la terapia celular? En estos trabajos es distinta, es muy variable. Puede ser vía portal, puede ser vía arterial, puede ser vía sistémica, ya sea por una inyección intravenosa central o periférica. El tipo y dosis, yo les diría que se ha trabajado con cordón umbilical, medula ósea, grasa, y la variabilidad, ¿no es cierto?, de la dosis es bastante. O sea, que ahí hay una variabilidad en la entrega del producto que no ha sido homogéneo. Esto es un metaanálisis que resume algunos de estos estudios, ¿no es cierto?, donde se ve que la terapia celular en estos pacientes tiene cierta tendencia a la disminución. En este caso, este parámetro que está aquí, que es la bilirrubina. En este caso, que está aquí, a un incremento, ¿no es cierto?, de la albúmina. Y yo mismo manualmente intenté tabular ciertos datos de todos estos estudios, tratando de buscar algunas cosas más de peso, como el MELT. Hay que decir que de todos los estudios, ustedes ven que al menos la mitad, siete, uno puede encontrar un MELT reportado, ¿no es cierto?, entre la etapa previa, ¿no es cierto?, al tratamiento, y luego a los seis meses. Lo que uno ve es una reducción, una tendencia a la reducción, que no es, ¿no es cierto?, de la misma intensidad en todos los trabajos, en unos más que otros. Cuando uno toma el trabajo más grande que se ha hecho con 158 pacientes, que es chino y que es de PENC, y tal, lo que ve, ¿no es cierto?, es que hay una disminución significativa del SCORT a los seis meses, que es distinta que el placebo, ¿no es cierto? Las dosis de mesenquimales aquí fueron variables, pero en general periódicas y sucesivas. Si ustedes me preguntan por otros endpoints de eficacia, como por ejemplo mortalidad o tasa de sobrevida, no están reportados, ¿no es cierto?, y tampoco yo diría que hay un pero ahí, es que no tenemos datos de biopsia pre-post, entonces la verdad que tampoco uno pudiese decir qué cambios están ocurriendo, ¿no es cierto?, dentro del parenquimio hepático. Del punto de vista de seguridad, no hay reporte de eventos serios, ¿no es cierto?, una de las cosas que busqué dirigidamente en un paciente cirrótico es hepatocarsinoma, ¿no es cierto?, y si la terapia celular podía, ¿no es cierto?, aumentar el riesgo, no lo encontré absolutamente nada, ¿no es cierto?, no está reportado como efecto adverso, y efectos transfusionales que ya les decía que eran parte del tratamiento sistémico, fiebre o calofrío. Este es un trabajo que me pareció interesante porque es de gente, ¿no es cierto?, de Suiza, de Ginebra, que hicieron dos trabajos sucesivos, el primero publicado en el PLOS ONE en el 2013 y este último publicado hace pocos meses en el System Cell Research and Therapy. Y este es un protocolo, ¿no es cierto?, con terapia autóloga de médula ósea en enfermedad alcohólica, o sea, enfermedad en cirrosis por alcohol, ¿no es cierto?, descompensada. Es un ensayo clínico controlado, fase 2. Estos investigadores no vieron diferencias significativas en el MELT entre el grupo con terapia celular y el grupo con terapia control. Tampoco vieron diferencias en la histología, lo cual es importante. Y luego, ¿no es cierto?, ellos pensaron que en realidad pudiesen haber tenido efectos, ¿no es cierto?, en la histología que no se estaban traduciendo en un efecto clínico. Y por eso es que 3, 4 años después desarrollaron este otro protocolo, del cual les muestro solo esta imagen, tratando de investigar qué es lo que estaba pasando a nivel, ¿no es cierto?, real en el tejido hepático. Y en realidad se encontró con la sorpresa que incluso la terapia celular en este protocolo podía inducir la expresión de macrófagos proinflamatorios, aquí con tinción de CD-CD68. Por lo cual, concluyeron que en realidad en el punto de vista clínico no hay diferencia en MELT o histología. La seguridad es ok, pero en un estudio más bien mecanístico, no les muestro por ejemplo todo, hay mayor activación macrofagia en el grupo de mesenquimal. Lo cual, por lo menos en alcohol, crea alguna duda realmente de la real utilidad de la terapia celular. Cuando uno va a clinicaltrials.gov, ¿no es cierto?, y busca los estudios que están hoy en día en curso, ¿no es cierto?, se da cuenta que hay varios que han sido, ¿no es cierto?, que nos siguen corriendo. En Europa hay uno en UK, hay otro en Italia, y otro en España, en la Universidad de Navarra, con resultados todavía no reportados. Hay uno de ellos, ¿no es cierto?, que tiene resultados reportados, que son significativamente mejores en terapia celular, pero es con terapia hembrónica, a base a fetos abortados. Me pareció que éticamente no es conveniente abordarlo ni tomarlo en cuenta. Y hay otros estudios, ¿no es cierto?, en Asia que se están realizando, y por ejemplo, pongo estos ejemplos, está el Revive, del cual vamos a tener probablemente noticias en 2019, que es un estudio, ¿no es cierto?, en Corea del Sur con pacientes con cirrosis por alcohol. Entonces, el hígado, yo no sé si la terapia ha tocado techo o no, yo creo que por el momento lo que diría es que no hay resultados que avalen el desarrollo de la terapia celular. Y que lo que está pendiente, eso sí, es el desarrollo de las IPS, que son estas células, ¿no es cierto?, que se convierten, pueden convertir en hepatocitos, y tener función independiente y ver qué pasa, cómo se puede tramplantar o implantar en un tejido hepático. Y lo segundo es que está pendiente el desarrollo de estudios fase 2 y fase 3 con mejor diseño. Pero hígado, yo diría que es razonable decir que está estancado en una etapa todavía experimental clínica. Enfermedia inflamatoria intestinal, por otro lado, me parece que ha recorrido el camino entero, ¿no es cierto?, del escalamiento de una terapia clínica y está llegando a puerto y está saliendo a la superficie. Tiene desde estudios preclínicos, prueba de concepto, fase 1, fase 2, fase 3, y todos han sido consistentemente muy exitosos. Cuando ustedes revisan un poco una historia breve de la terapia celular, ven que en realidad desde el 2005 que se está investigando en Crohn con terapia autóloga. Así que esto lleva más o menos 12 años en estudio. Y esto ha ido en conjunto con el aumento de los clinical trials reportados en mesenquimales del estroma. Fue incluso antes que esclerosis múltiple que otra enfermedad autoinmune de las cuales yo por lo menos estoy más cercano. La terapia celular en enfermedad inflamatoria intestinal se da en dos situaciones clínicas distintas. La primera es como terapia sistémica intravenosa para enfermedad endoluminal, una especie de terapia biológica. Y la segunda como terapia local para enfermedad fitulizante. Enfermedad de Crohn, ustedes saben mejor que yo que hay una incidencia en aumento de 10 por 100.000 y que el 25% de los pacientes es un paciente joven bajo 18 años. Las hospitalizaciones son estables en la última década del 2003-2013. No se sabe si por la introducción del antitnf. Pero hasta un 50% puede tener cirugía con fístulas entre un 35-45%. El 8% enfermedad perianal que requiere corticosteroides, antibióticos, etc. Y los antitnf no tienen una respuesta quizás tan importante como la que tenemos nosotros en algunas enfermedades articulares. Solo el 33% entra en remisión, el 80% de los pacientes casi pueden tener una recadilla y la introducción de un segundo antitnf ante la falla del primero, solo un 21% de remisión. Por lo cual, en realidad, la respuesta está lejos de ser la ideal. Si uno considera la terapia celular como una terapia sistémica, biológica para la enfermedad endoluminal, lo que ve es lo que ya les decía, las mesenquimales tienen la propiedad de inducir un fenotipo inmunoregulatorio con aumento de la interleuquina 10, inhibe la amaburación de monocitos a células dendríticas, logra impedir la presentación de antígenos, ¿no es cierto? Y por esa propiedad podría, ¿no es cierto?, en una enfermedad de Crohn y considerando la fisiopatología que ella tiene, inducir la energía de células T, ¿no es cierto?, inducir la apoptosis de células T, disminuir, ¿no es cierto?, la secreción de interferón gamma y inducir estirpes inmunoregulatorios, ¿no es cierto? Aquí hay un resumen de los trabajos que se han usado como terapia sistémica, ¿no? En estos tres trabajos que son anteriores, ya les voy a mostrar el último que se publicó, hay 31 pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa a un porcentaje más o menos de 80 a 20. Son fundamentalmente pacientes con Crohn. Y son pacientes que cumplen un criterio de refractariedad y todos fueron tratados con mesenquimales por vía endovenosa. La tasa de respuesta fue de 60% y la tasa de remisión fue de un 40%, superior a lo que eventualmente se reporta incluso con biológico. Hay cuatro protocolos, ¿no es cierto?, tres en fase 1 o 2 y un protocolo que será un fase 4 activo reclutando pacientes. Si ustedes ven aquí en terapia alogénica con médula ósea, ¿no es cierto?, todos estos que son fase 1 o fase 2 mostraron un resultado bastante categórico en la disminución del CEDAI, en la disminución del tamaño de la fístula y en mejoría clínica de los pacientes. Este es un trabajo reciente y por eso no está incluido dentro de la tabla anterior porque es un resumen desde el 2010 hasta el 2015. Este es un trabajo de SANG publicado aquí ahora en septiembre del 2017 a sus meses atrás. Es terapia con mesenquimales del cordón umbilical para enfermedad de Crohn. Es un trabajo randomizado. Son 82 pacientes, ¿no es cierto?, 41 pacientes controles, 41 pacientes con mesenquimales que recibieron una inyección de un millón de células endovenosas por 4 veces. Una infusión semanal T0, T7, T14, T21, T28. Es una enfermedad de Crohn moderada severa con un CEDAI de 220 a 450 que se denominaban todos córticos refractarios. Los inmunosupresores en este protocolo fueron permitidos tanto cetropina como metotrexato. Estos pacientes no se les permitió el uso de anti-TNF. Lo que uno ve aquí es una superioridad en el grupo de mesenquimales tanto en CEDAI, HBI y en dosis de prednisona. Reducción de los tres parámetros a evaluar. Es un trabajo que yo creo que actualiza la evidencia que había previamente y que les mostré que suma, ¿no es cierto?, una cantidad interesante de pacientes y que muestra, yo desde el punto de vista de un efecto clínico también interesante. Ahora bien, como terapia local para enfermedad fistulizante hay distintos protocolos, el más importante es este, ¿no es cierto?, que es donde partí media positiva que es el estudio del Lancet publicado en el 2016 por el grupo de PANES. Es un consorcio europeo, fundamentalmente, ¿no es cierto?, España, Bélgica y que han desarrollado una terapia con mesenquimales adiposas para el tratamiento de la enfermedad fistulizante por Crohn con aplicación local. Los resultados son bastante impresionantes, este es el artículo al cual me estoy refiriendo, es un fase 3, doble ciego, randomizado, controlado, donde mantenían los pacientes una enfermedad luminal más bien leve, pero una fístula perinal compleja, eran refractarios, esteroides, ¿no es cierto?, inmunosupresores y antitnf, el 35% de esos pacientes estaban utilizando antitnf, el 15% inmunosupresores y ambos un 26%, y fueron estratificados de acuerdo a tratamientos concomitantes. 107 pacientes recibieron, ¿no es cierto?, células mesenquimales de forma intralesional y 105 pacientes, ¿no es cierto?, recibieron tratamiento placebo con solución salina. El endpoint combinado, ¿no es cierto?, el primary endpoint fue la remisión combinada a los 6 meses, cierre de fístula y 5 lecciones por resonancia. Lo que se obtuvo en respuesta combinada, ¿no es cierto?, fue una diferencia significativa de 50% en mesenquimales versus 34% en placebo con una diferencia de 15.2, lo cual hoy día era un sello clínico bastante difícil de obtener y el tiempo a respuesta clínica también fue objetivamente superior a la respuesta con la terapia celular entre 6 semanas, 6,7 semanas versus 14,6 semanas. En los eventos adversos no hubo diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control. en este metanálisis que resume un poco los efectos ¿no es cierto?, de la terapia celular en enfermedad fitulizante como terapia local y que está García Olmo que yo les mostré en un gráfico anterior que fue el que comenzó la investigación en el año 2005 y se incluye PANES en el año 2016 ¿no es cierto?, con su trabajo de 200 pacientes favorece ¿no es cierto?, al uso de la terapia de la terapia de la terapia esto en efecto adversos perdón no coloqué la eficacia hay otro figura donde se favorece a las mesenquimales desde el punto de vista de efecto terapéutico estos son todos los trabajos más importantes sobre todo el de PANES que muestra una disminución significativa al SIDAI y lo que se ve es que el porcentaje de cura ¿no es cierto?, de la fístula es bastante superior mientras más temprano se haga estamos hablando aquí de los primeros 24 meses en general entonces yo le diría que enfermedad inflamatoria intestinal a comparación de hígado ha llegado a la meta y está cerca de la aprobación regulatoria es más esta noticia que se liberó hace poco y que representa a la compañía que desarrolló esta terapia celular con mesenquimales de grasa ¿no es cierto?, de adiposa o ADS ¿no es cierto?, han obtenido ¿no es cierto?, permiso regulatorio en Europa para comercialización y se espera que el 2018 ¿no es cierto?, la EMA apruebe la terapia en los 28 países miembros de la Unión Europea lo cual es una buena noticia creo yo para la terapia celular ¿qué pasa en Chile? para terminar yo les diría que aquí no tenemos un marco regulatorio por el cual estamos trabajando que diferencie buenos intentos ¿no es cierto?, de falsas promesas y yo creo que eso se necesita en segundo lugar no tenemos un fast track regulatorio que sí está disponible en varios países del mundo fundamentalmente Japón y desde hace un par de años Estados Unidos Estados Unidos creó una denominación que se llama RMAT que en el fondo son la regulación acelerada para terapia celular y medicina regenerativa y que permite ¿no es cierto?, que haya un fast track regulatorio a nivel de FDA para terapias que están en fallo fase 2 y que han mostrado resultados de eficacia y de seguridad tanto para su desarrollo ¿no es cierto?, más rápido como para su comercialización en fase 2 y luego terminar de probar su eficacia en fase 3 lo que sí tenemos en Chile creo yo es la capacidad y la experiencia para realizar terapia celular aerogénica estandarizada uniforme y con criterios ¿no es cierto?, de quality assurance en candidatos potenciales lo que nosotros hemos desarrollado ¿no es cierto?, en la universidad es fundamentalmente un consorcio biotecnológico que se compone de dos plataformas que han sido ¿no es cierto?, financiadas por Corfo y Conicid y por inversionistas extranjeros o sea por inversionistas nacionales además de la universidad y que han permitido crear una plataforma ¿no es cierto?, con un laboratorio GMP con instalaciones ¿no es cierto?, adecuadas y con un producto celular alogénico que ¿no es cierto?, ha sido probado en ensayos clínicos recientemente publicamos en insuficiencia cardíaca un trial ¿no es cierto?, con resultado exitoso está publicado en Circulation Research hace dos semanas atrás y una solicitud de patente para esta terapia terapia celular que es una terapia estandarizada nuestra meta es llegar a tener una terapia biológica que sea no sea muy distinta ¿no es cierto?, de cualquier fármaco y que sea ¿no es cierto?, estandarizada tanto en caracterización como esterilidad como seguridad como efecto de potencia yo les diría que con eso termino diciendo como conclusiones que existen avances concretos en terapia celular con diferentes aprobaciones regulatorias en Estados Unidos en Europa y en Asia en segundo lugar ¿no es cierto?, que en gastroenterología al menos es la enfermedad inflamatoria intestinal yo diría la Crohn donde además probablemente el mejor setting ¿no es cierto?, sea el compromiso fistulizante donde se han tenido resultados dramáticamente buenos ¿no es cierto?, y en donde una terapia celular va a ser aprobada por la Unión Europea en 2018 y que en Chile necesitamos regulación pero por el momento tenemos capacidad para realizar terapia celular basada en mesenquimales ¿no es cierto?, halogénicas por vía local o sistémica y vamos a requerir el marco regulatorio que permita el desarrollo acelerado de ella muchas gracias Muchas gracias doctor ¿no es una pregunta de los que están aquí los docentes? ¿pudiste en tu revisión ¿pudiste determinar cuáles eran los efectos adversos de esta terapia específicamente en enfermedad inflamatoria? mencionaste que eran iguales que los placebo pero ¿no cuáles? Sí, mira la enfermedad inflamatoria lo que se lo que se ha visto un poco es similar en terapia en terapia sistémica a lo que se ve en cualquier otra infusión que es este síndrome infusional agudo que sea más o menos un 20-30% de los pacientes en terapia local uno de los temores que había era un poco el tema infección ¿no? fundamentalmente pensando en que el 20-30% de los pacientes en el protocolo en fase 3 de PANES estaban con antitnf más inmunosupresores más corticoides la verdad que la incidencia fue la misma que en torno al 20% así que en realidad efectos adversos cuando uno habla de efectos adversos en estos pacientes tanto severos como muerte o reacciones anafilácticas o trastornos tumorales o cardiológicos no hay y desde el punto de vista local tampoco hubo si yo tenía la misma duda que decía el doctor o sea lo que más me llama la atención es que en general los resultados no han sido tan fantásticos como lo esperaba pero yo soy un esperanzado estoy esperanzado de que esto es la medicina del futuro pero me pasa lo mismo que el doctor que al revés me causa resquemor ver tan poco efecto adverso en el fondo quizá por como ha sido la medicina hacia atrás a uno le queda duda por ejemplo del homin y dice ya yo voy a poner tal tipo de células voy a querer que llegue al hígado pero a lo mejor llegan otros tejidos como que todo eso como que no está reportado y yo creo que uno tiene como muchas dudas desde ese punto de vista la verdad si yo creo que desde el punto de vista la biodisponibilidad es una cosa que se solicita antes de realizar una antes de realizar cualquier terapia los ensayos o de solicitar un NDA tú necesitas tener no solo ensayos de potencia sino que de tumorigenicidad y ensayos de localización y hay modelos preclínicos y clínicos donde se ha examinado detenidamente cuál es el homin celular luego una infusión sistémica y se sabe que el 98 99% por vía endomenosa se retiene en el pulmón el filtro pulmonar cuando uno la sigue en el tiempo en el curso una semana dos semanas el 90% de la masa transferida o trasplantada desaparece por lo cual se cree que en realidad el efecto es más bien para crino que de homin local la implantación celular es muy baja y eso ha hecho que el perfil de seguridad sea más bien alto después del punto de vista clínico lo que contamos son con los metanálisis que mostré y con ensayos que tienen hasta 5 años de duración en otro tipo de enfermedades que no las mencioné porque no son gastroenterológicas y donde tampoco hay efectos adversos con infusiones sistémicas periódicas en condiciones de inmunodepresión por ejemplo en trabajos con pacientes lúpicos que también están con inmunodepresores corticoides y que en cuyas series chinas hay reportes hasta 5 años de seguimiento tampoco hay efectos adversos reportados si uno se fija en realidad la mayor propiedad de la terapia más que y sobre todo con mesenquimales más que otra cosa es un inmunorregulador toda la problemática ¿no es cierto? de la diferenciación celular la permanencia ¿no es cierto? del efecto la migración hacia otros tejidos en realidad ya no es tal porque en realidad lo único que uno ve con mesenquimales es una inmunorregulación sistémica ¿no? y eso lo que en realidad mostré tanto en hígado como en enfermedad inflamatoria desde el punto de vista de la promoción de interleuquina diesta reguladores y la supresión de maduración de monocitos de NK y el infocitos T es lo que uno ve en todos los ensayos ¿no es cierto? que se han hecho tanto en esclerosis múltiple enfermedad autoinmune reumatológica y enfermedad inflamatoria hígado ahora yo creo que como bien dices tú yo creo que los resultados han sido menos que los esperados porque en algún minuto yo creo que una sobrepromoción de estas cosas yo creo que el punto de vista de hígado como les mencioné esto no ha dado resultados ¿no es cierto? no podría uno defenderlo bajo ninguna circunstancia los estudios son muy todavía prematuros y en realidad la respuesta ha sido mala lo que sí creo es que la enfermedad inflamatoria da una respuesta importante y hoy día encontrar un ensayo clínico en la industria farmacológica o bien de terapia biológica en cualquier área de la medicina que reporte una diferencia significativa en un outcome de fase 3 con una diferencia de un 15% es muy difícil hoy día un ensayo exitoso y desde hace varias épocas en varias cosas se ha considerado como 5 o 6% de diferencia de hecho los números de tamaños muestrales para calcular los pacientes agregaron un ensayo fase 2 fase 3 se hacen en base a esa expectativa yo creo que el hecho de obtener una diferencia tal ha sido bastante mayor a lo que uno pudiese esperar más preguntas te puedo hacer otra pregunta pero no tanto en el tema gastroenterológico sobre todo por lo que tú decías el tema de la promoción de muchas empresas el tema de tener que guardar células madres o células mesenquimales de cordón umbilical es necesario porque en el fondo lo que tú mostres es que uno podría tomar esas mismas células de otros tejidos y la promoción es como si no se lo sacaste cuídate para el futuro porque no hay que tener forma de mejorarle después la enfermedad de tu hijo si no no es necesario categóricamente no más preguntas no muchas gracias doctor Francisco muchas gracias por la invitación gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina